Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Subdirección de Recursos Humanos Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia que brinda una formación humanística, ética, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. La UNSA es una entidad con personería jurídica de derecho público. Se rige conforme a la Ley Universitaria Nº 30.220, su estatuto y reglamentos internos. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados, siendo los trabajadores administrativos parte de la comunidad universitaria. La universidad asume el compromiso de implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo que le permita fomentar una cultura de seguridad y salud en nuestros servidores, docentes y administrativos, contratistas, proveedores y partes interesadas, integrando los aspectos de seguridad a las actividades diarias en la UNSA. Proteger la seguridad y salud de todos los servidores, independientemente del cargo o tipo de prestación de servicio, mediante la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, para prevenir lesiones, dolencias, enfermedades profesionales e incidentes relacionados al cumplimiento de sus funciones. 3. Cumplir con la normativa legal vigente aplicable, así como con los compromisos voluntarios y directivas asumidas por la UNSA en materia de seguridad y salud en el trabajo. 4. Asegurar la comunicación, consulta y participación activa de los servidores, docentes, administrativos y sus representantes, basándose, entre otros, en el compromiso de capacitación y sensibilización. 5. Evaluar permanentemente el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, asegurando su mejora continua. 6. Integrar la gestión de la seguridad y salud de sus trabajadores a los otros sistemas de gestión de la UNSA. La política será publicada, difundida y puesta a disposición de las partes interesadas, para lograr su involucramiento en los compromisos asumidos por la UNSA. La versión 2.0 de esta política fue aprobada por Resolución Rectoral número 0762-2021 el 24 de agosto.